Venga, dime un número 7 Otro 2 Voy a inventar 2X Más 3X Sería 2 por 7, 14 Más 6, 20 Y... 4X Menos 2X No me gusta 3X Menos 2X Ahora sí me gusta 21, menos 4, 17 Ahora vamos a hacer igualación Sí, igualación Que es despejar La misma incógnita En las dos ecuaciones Entonces, puedo despejar la X o la Y Yo creo que es más fácil despejar la X La X, ¿no? Entonces, de aquí quedaría 2X igual a 20 3Y para ser restante Y de aquí me queda 3X igual a 17 Menos 2Y para ser más 2Y para ser más 2Y, ¿no? O bueno O bueno Ahora, para despejar la X en las dos Pues en esta te voy a pasar 2 dividiendo 20 menos 3 y todo partido 2 y aquí tengo que despejar el 3 vale y ahora x es x ¿no? eso es verdad x es x ¿no? ah si pues si x vale 20 menos 3 y partido 2 esto tiene que ser igual que 17 más 2 y partido 2 ah claro ¿y qué te queda? pues mínimo como múltiplo te queda una ecuación de una sola encóndita el mínimo como múltiplo es 6 6 entre 2 3 3 por 3 multiplicando a esto o sea que 3 por 20 menos 3 y y ahora en el otro 6 entre 3 es 2 pues 2 por 17 más 2 entonces me quedaría 3 por 20 60 menos 3 por 3 y 9 y igual a 2 por 17 34 menos 9 y ¿no? ¿qué? menos 9 y ¿no? 2 por 17 34 más 2 por 2 y 4 y o sea que 26 y ahora y ahí para un lado y el número para otro pero yo soy más chulo a mí no me gusta pasar el 4 y para acá porque me va a quedar negativo no, paso el negativo para que quede posible pero 9 y para allá y me queda 60 menos 34 igual a 9 y más 4 o sea que 26 es igual a 13 y y es 26 entre 13 que es 2 vale y vale 2 verdad pues yo me lo he inventado y dije que y vale 2 espera porque ¿qué hago? paso el 13 dividiendo el 26 ¿no? ajá ajá y vale 2 y si y vale 2 yo ya puedo sacar la x de una a mí me da la gana de esto, de esto y te va a dar lo mismo a la gana aunque no te lo crees vale entonces yo digo que la x es 20 menos 3 por y que y vale 2 o sea que al final se sustituye igualmente ajá al final se sustituye ajá queda 20 menos 6 14 entre 2 7 efectivamente 7 ¿vale? y ya está es verdad vale pero a mí este es el que menos me gusta vale porque porque no me gusta ¿no? Joaquin perdón 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 perdón